Hoy yo te recasco, dame ya tu numero, que desde hace rato nos miramos tu y yo Y se que hay algo, tu estas buscando lo mismo que yo Yo no sabía, no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas, hasta abajo a ti nadie te ana Yo no sabía, no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas Hasta abajo a ti nadie te gana Hoy nadie la descontrola